Bueno, bienvenidos amigos del canal. Ha cumplido su promesa, antes de tiempo incluso, Diego Arrabal. Sinceramente, a mí me ha caído siempre bien, siempre ha hablado de su profesionalidad. Sabéis que es de los pocos que yo siempre he dicho que se salvan en Telecinco, que los critiqué cuando lo habían echado de Telecinco, me alegré cuando volvió porque era una forma de darle, al menos a un programa, darle un poquito de vidilla porque no se calla una, igual que pasa en otros programas de Telecinco y tal, con Ana Rosa, bueno, que sí es cierto que al ser otra productora también, pues tiene otra chispa porque tiene un poquito de las dos partes cuando tienen que hablar y tal, ya sea de política, ya sea de lo que sea, de actualidad. Y en este caso, bueno, pues de verdad, de corazón agradecerle a Diego Arrabal que haya promocionado no solo al Perenguen Fijón, sino al, me refiero al conjunto de canales pequeños que hay por ahí, perdidos, que se pueden llevar muchos años sin muchas suscripciones y es simplemente porque ya sabemos cómo funciona esto, que crecer es muy complicado, que no te recomiendan y muchas veces, pues, le pasará a Perenguen como me ha pasado a mí, como me ha pasado a muchos, ¿no? Oye, ¿dónde te has metido que no te he visto nunca? Y te quedas así como diciendo, ostras, pues llevo un año, ¿no? O llevo año y medio, o llevo dos años, ¿no? Pero claro, si no te recomiendan, si no te ayudan muchas veces, pues, es difícil que te vean, más que nada porque muchas veces, como sabéis que funciona YouTube, no se recomienda ni a los propios suscriptores, o sea, no llega ni las notificaciones, aunque tengáis hasta la campanita. Entonces, dicho esto, quería agradecer, evidentemente, a Dios Barrabal que haya cumplido con su palabra antes de tiempo porque, además, explicó que el viernes no ha querido entrar mucho en detalle, que, bueno, no iba a estar en una zona horaria igual que la nuestra en España, es decir, estaba queriendo decir que por tema de trabajo no iba a estar, no sabía si iba a tener conexión y que no sabía si iba a estar el viernes. Así que, la verdad, ha cumplido, ha cumplido antes de tiempo. Yo, para mí, ya lo dejo por cumplido, es decir, desde aquí ya doy por cumplido que cumpliste con tu palabra, primero de suscribirte, vi que la apuntaste, evidentemente, luego vi que te suscribiste, lo ha dicho incluso en tus redes sociales, en Instagram, y para mí, insisto, es más que... para mí es muy importante, Lourdes, y ella lo sabe, para mí ha sido más importante el que le hayas ayudado a ella, más que si hubieras entrado en mi canal, insisto, porque más o menos tenemos... aunque estamos parejos de suscriptores, yo sé que tú vas a crecer muchísimo más, porque evidentemente tienes un bagaje televisivo, te conocen, y yo sé que eso vas a conseguir la placa de aquí a final de año, segurísimo, vamos, ya te lo aseguro, igual que acerté con el perenque fishgong, que le dije que antes de este mes he acabado con mil suscriptores, y bueno, ya lleva casi mil trescientos, ¿no? Bueno, tengo más canales de compañeros como Tu Minuto de Salsa, que también quiero que sigan entrando en mi canal, a ver si podemos seguir apoyándolo, porque, insisto, muchas veces el desconocimiento de muchos canales pequeños, es lo que hace que al final se frustren mucho y los abandonen, y son gente que lo valen, o sea, es que son gente que lo valen, entonces, insisto, muchísimas gracias a Diego Raval, que ha demostrado que, aparte de youtuber que ya lo es, de periodista, que yo, aunque no es periodista de profesión, pero es para mí un periodista, más que cualquiera de los que están ahí al lado suya, paparazzi, en fin, además, mejor persona, ¿no? Sinceramente, muchísimas gracias desde aquí, que a mí me ha hecho casi más ilusión, no, bueno, más ilusión que haya no la podía hacer, evidentemente, porque hoy ha sido un día increíble, entre ella y yo hablando por privado, con un grupito que tenemos de moderadores, y ha sido un día grande también para mi canal, porque, insisto, he hecho muchos vídeos al respecto sobre esto, sabiendo a lo mejor que no iba a tener mucha repercusión, pero es que he necesitado hacerlo, ¿no? Y esto es lo que tiene la gracia de YouTube, que si te apetece hacer un vídeo de otra cosa, o de agradecimiento, o de dar tu opinión, o de mostrar tu sentimiento, muchas veces, pues lo haces y punto, sin más, ¿no? Y nada, con respecto a lo que estabas hablando, por si el vídeo te llega a ti, este vídeo te llega a ti, Diego, del tema del OBS, tema de lo que sea, tema, ya sabes que nos tenéis aquí a nosotros, que tampoco es que seamos, vamos, unos linces en el tema del OBS y demás, pero en el tema del Zoom y eso sí que es verdad, que Lourdes te puede ayudar, y cualquier cosa aquí estamos. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, y bueno, estaremos en contacto para lo que necesites, ¿vale? Un saludo y muchísimas gracias a todos los que se habéis suscrito de corazón al Perengueff y Gong, e insisto, también resaltar a tu minuto de salsa. Los he puesto ya en, era algo que tenía pendiente, porque entran semanalmente los dos en mi canal, los he puesto en canales recomendados, junto a los dos que tenía, así que lo tenéis fácil, en canales destacados, o en inicio, en la página principal, abajo del todo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias, un saludo y un abrazo para todos.